Amigos de MBM Deportes, estamos con Enrique Reyes, manager ahora de los Olmecas de Tabasco. Enrique, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Coméntanos cómo te has sentido tu llegada al equipo de Villarmos. Buenas tardes, gracias a ti por la entrevista. Bien, todo bien, la verdad. Llegamos, ganamos ciertos juegos. Ahorita últimamente hemos pasado por un mal momento, pero tengo confianza en el equipo, tengo confianza que podemos salir adelante. Enrique, bueno, en estos momentos la zona sur está muy complicada porque está muy dividida los de arriba, están muy despegados de los de abajo. Como lo dices, están batallando. Ahí están también los guerreros de Oaxaca, el mismo Delfines de Ciudad del Carmen, Piratas de Campeche. ¿Cómo enfrentar ya estos últimos juegos antes de la primera vuelta? Bueno, mira, faltan muchos juegos. La verdad, faltan más de la mitad, más de la mitad en los juegos. Llegamos 40 y algo de juegos. Faltan más de 60. Entonces hay mucha oportunidad para todos. Yo creo que el que mejor juegue de aquí para adelante es el que va a calificar. Los de arriba, estás hablando de una ventaja de 4, de 5, de 6 juegos. Entonces en una semana se pueden alcanzar. Enrique, tu tercera etapa como manager de Olmecas de Tabasco. ¿Cómo te has sentido ahora de regreso a una institución que ya conoces? Pues al principio un poquito raro porque venía yo del equipo de Oaxaca. Pero pues somos profesionales y sabemos lo que puede pasar, ¿no? Cuando un equipo no funciona, cuando un equipo no gana, siempre la culpa la va a tener el manager, es el primero que va a salir. Sobre eso, Enrique, queríamos preguntarte, ¿de alguna manera esperabas que fuera así el movimiento con Guerreros de Oaxaca? Sí, porque yo conozco el béisbol mexicano. Yo sí, yo conozco el béisbol mexicano. Aunque la directiva de Oaxaca es de las directivas más conscientes, de las directivas que más conocen de béisbol, sabía que a alguien le tenían que echar la culpa, ¿no? Y en este caso, pues, era yo, ¿no? Entonces, pues, lo acepto. Lo acepto porque es el béisbol, ellos son los que mandan, ellos son los dueños del equipo y adelante, ¿no? Yo siempre he dicho, tengo un dicho, en mi casa mando yo y yo hago lo que yo quiera dentro de mi casa. Igual ellos, ¿no? Sí, y bueno, Enrique, también ahora que vienes a Tabasco, ¿piensas que también se puede meter el equipo de Villahermosa a lo que son los play-offs? Claro, claro. Yo siempre voy con la intención de ganar y de quedar campeón a cualquier lado donde vaya, ¿no? Antes era Guerreros, ahora es Olmeca, ¿no? La que me paga es Olmeca, si ahora vamos a pelear. Y tengo la confianza de que tenemos el equipo para poderle jugar al tú por tú al que sea.